Hola, ¿cómo están? Nos saluda Lucy de Limpiando con Lucy y vamos a hacer un videito nuevo de limpieza. Hoy voy a limpiar el juego del cuarto de juego de los niños, el DEN. Y pues nada, nada más que antes de comenzar quería dar un saludito muy muy especial a todos los nuevos que están llegando por parte de Isabel. Gracias y bienvenidos, bienvenidos, espero les guste mi contenido y se queden. Denme la oportunidad de conocerme. Sí, que ocupan motivación. Aquí este canal es Motivación, se llama Limpiando con Lucy y mi idea es motivarlos a limpiar. Y poco a poquito les voy metiendo vlogs y tengo muchas cosas en mi cabeza, mucho conocimiento que ha pasado durante estos últimos años de mi vida y poco a poco lo voy compartiendo con ustedes. Y pues sean parte de mi familia. Bienvenidos, corazones. Besitos, besitos, besitos. Y a todos los que ya me conocen por unos besecitos, ¿cómo están? Vamos a limpiar este cuarto de juego de mis niños porque se van a asustar. Cierren un poquito los ojos y luego los abren. Va a ser como arte de magia, no es cierto. Vamos a mirar todo el procedimiento. Y pues nada, saludos a todos y gracias por estar aquí. Y gracias Isabel por recomendarme en tu vlog. Yo sé que no me conoces, pero de todas formas te lo agradezco. Y espero que lo que te mandé de limpiadores te gusten y te sirven porque son naturales. Dices que orgánicos, dice la compañía, es lo que ellos venden. Y a mí me han gustado, me gustan como huelen y son muy, son muy, este... No son tan caros, la verdad. A veces tenemos una idea equivocada de que por ser orgánico o natural es caro. Pero la verdad es que no. Te cuesta tal vez un dólar más que el que está lleno de químicos. O sea, si estamos comparando por limpieza, por salud, vale la pena. Pero bueno, gracias mi chula por recomendarme. Te quiero mucho y me encantan tus videos. Y pues nada, vamos a motívense a limpiar conmigo. Parense, parense lo que estén haciendo. O pónganme ahí al adito como siempre les digo. Y motívense conmigo. Saben que estaba yo en la mañana mirando uno de mis videos que alguien me puso un comentario. Estaba contestándole bien. Estaba comentándoles atrás, como rezando el comentario o hablando con las chicas. Y de pronto me quedé viendo un video mío y me quedé así viendo el video por muchísima... rato. Y luego me dice mi esposo, ¿qué miras? Le digo, mi video. Y nomás le da risa. Fíjense que hasta mis videos me motivan. Eso está padre. Sí, 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 sí. Sí, si me motivan a mí, seguro que ustedes lo van a motivar. Yo digo, ¿verdad? Aquí, dándomelos. Y pues nada, comenten amigos que creen que podrían mejorar. Yo sé que muchas cosas que yo hago tal vez de diferente forma que ustedes. Denme la oportunidad de conocerme. Los quiero mucho. Vamos a limpiar. Vamos a limpiar. Voy a utilizar este limpiador para las ventanas y el cristal Y ya tengo otro para que es multi-surface, entonces lo traigo Este, y pues estos limpiadores yo los compro en una compañía que se llama Grove Voy a ponerse ahí abajo la link para que vayan a mirarlos Pero también los pueden agarrar por medio Los he mirado en Target, los he mirado en Walmart, los he mirado en Home Depot, Home Depot también los tiene Se llaman, se llaman Mr. Meyers, a Estados Unidos, ok En México o otro lugar no sé bien Pero nada más vayan a su Google Search local Y ahí pónganle Mr. Meyers, voy a ponerles aquí en la descripción Y posiblemente ahí les digan dónde encontrarlos donde ustedes viven O ordenarlos donde ustedes viven Ahora vamos a seguirle ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! de pan. ¿Te espanté? ¡Suscríbete al canal! ¿Te espanté? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!